finca en venta en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, República Dominicana 6 habitaciones 6 baños La villa incluye todo el mobiliario, totalmente amueblada, también 100 vacas, 12 caballos, y 2 perros 1.300 tareas de terreno Posibilidades de ampliación Piscina 10x5 Jacuzzi con capacidad para 20 personas Planta full Almacenes para alimentos y provisiones con un área de 71.59 metros Amplia terraza Caseta de la bomba, planta eléctrica 2 casetas para la piscina, bomba, spa, y equipos 2 pozos de agua y cisterna bomba Transformador eléctrico de 75 kilovatios Sistema de purificación de agua Calle interior de 300 metros de hormigón armado Instalaciones sanitarias y suministro de agua potable interna Instalaciones eléctricas y distribución interna Paneles solares de 5 kilovatios Precio, 700 mil dólares Asprise Rompedista de mago Atopar Capacelo Tipo Noticias Impacto 比如 Desaciset En Dec Pratico senses Precio Bueno Bien Escobo